Oye, y los que también están disfrutando hoy de las luces navideñas son las personas mayores, sí. Gracias a 250 taxistas que están recorriendo gratis las calles y que vemos, carpintero, que tú ya estás con dos de estas personas que están por ahí viendo las luces de Madrid. Y fíjate, Francín, porque fíjate cómo se viste Asunción, cómo se viste Goyo, pero Goyosita Bestio de domingo, muchacho, para ver las luces. Claro, es un día muy especial. Hombre, estamos en Nochebuena y esta fiesta hay que celebrarla. Casi, casi Nochebuena, nos quedan unos cuantos días, pero casi, casi, porque se respira un ambiente navideño. Bueno, que si no fuera por esta iniciativa solidaria, no podréis ver las luces, ¿verdad? Pues no, no, si no fuera por esto, no. Pues el taxi está a punto de partir, así que para adentro, chicos, venga, que pasan al taxi. Por cierto, Francín, Emilio, fijaos porque los taxis van ataviados, van engalanados, claro, para la ocasión. Están montando, vamos a montarnos con ellos. De hecho, en el transcurso del programa veremos las sensaciones que se van a vivir dentro de este taxi, porque, claro, va a ser muy emocionante que estos amigos que acaban de montar el taxi vean las luces por primera vez, no las han visto todavía. Y, bueno, seguro que se quedan boquiabiertos. ¡Más taxis por aquí! ¡Fijaos qué ambiente tenemos aquí! ¡Muy buenas noches! Pero que estabais cantando, a ver ese villancico, ¿cómo es? No, no, ya está acabando. Pero, ¿cómo que ya se acaban, que estamos en directo? No nos hacen un bis, no nos hacen un bis, pero me decían antes, oye, es que si no fuera por el taxi luz, nosotros no veríamos las luces. No veríamos las luces, no. No te lo he mordido. ¿Estáis muy emocionadas? Pero mucho. Dime, Emilio, dime. Claro, es el taxímetro que no se pone en marcha porque es un viaje gratis. ¿Y por dónde va? A ver, ¿hace el mismo, no sé, recorrido que el Navi Luz, que el autobús? ¿O aquí es un poco aleatorio, lo que el taxista quiera? Vamos a preguntarle, porque muy observador ha sido, el taxímetro no está en marcha, hoy no se hace carrera, por así decirlo, no se gana dinero. Todo esto es altruista. ¿Y cuál es la ruta? Me pregunta Emilio. La ruta que hacemos es el segundo año que la repetimos. Empezamos aquí en el Parque del Oeste, subimos Marques de Urquijo, Princesa, Gran Vía. Oye, es un día muy emocionante para vosotros. ¿Qué se siente como taxistas al llevar esta acción solidaria? Para nosotros es el evento más bonito que podemos hacer en todo el año. ¿El día más importante para un taxista? El día más bonito, sin duda, y es la mejor carrera del año. La mejor carrera del año. Oye, que nos montamos al taxi, venga, vamos. Vamos, que nos vamos, Emilio, Francín, que nos ponemos en marcha. También los espectadores de Madrid Directo van a montar con nosotros. ¡Qué envidia me está dando! Promete emoción pura el taxi luz que arranca. ¡Vámonos! ¡A disfrutar de las luces, carpintero! Bueno, pero queremos verlas también con ellos un poquito, ¿no? Vamos a conectar más veces con carpintero, ¿no? Para ver por dónde van. Para que nos enseñe por dónde van con esos mayores. Qué buena iniciativa de los taxistas madrileños, que tienen siempre gestos. Como solo han trabajado, que estaba todo decorado, con todas las luces, no le faltaba de nada.